Así es, Sonia, es el Día de la Salud, Día Internacional de la Salud. Y qué mejor que arrancar con un desayuno saludable, por eso aquí lo tenemos, de fondo, banana, manzana, cereales, un turrón, unas uvas. Nos decían, bueno, las chicas acá del Ministerio de Salud tuvimos que poner algo dulce para que tampoco sea tan, tan extremadamente saludable. Bueno, y qué mejor que con respecto a este tema hablar con el Ministro de Salud, en este caso Miguel González. Bueno, en principio para pedirle alguna referencia, ¿no González? Para hablar básicamente de lo que es el Día de la Salud. Bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Cuáles son aquellos tips básicos que la gente debe llevar? Y que da esa sensación, ¿no? Que la sociedad ha volcado un poco, si se quiere, ¿no? A tener costumbres saludables. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, sí, indudablemente hay mucha gente, todavía no todo el mundo, pero mucha gente que, por ejemplo, hace actividad física frecuente, cosa que es muy importante, tiene en cuenta a la hora de alimentarse qué tipo de alimentación tiene que hacer, de qué manera. Digo, hay como una cierta cantidad de personas que vienen cuidándose. Nosotros saben ustedes que venimos también hablando con el tema de la sal, la reducción de sal, y se han hecho acuerdos con los panaderos, con también los restaurantes, para que la reducción de sal sea una variable importante a la hora de cuidar nuestra salud. Y el hecho de que el propio santafesino, digo, lleve una vida más saludable, hace también, si se lo quiere ver por el lado económico, que la salud pública tenga un gasto menor. Bueno, hay una idea que la salud pública gasta menos cuando la gente va antes a los centros de salud. En general, parece ser que no es tan así, que lo que es importante es que la gente se enferma menos. Pero el hecho de disponer de una gran cantidad de personal de salud cercano a cada uno de los domicilios, eso hace que haya una inversión importantísima en salud pública y que esta variable que se pensaba en los años 70, por ejemplo, que hacer prevención era mucho más barato, se vio que hacer prevención lo que es, es mucho más saludable para la gente, realmente mejora los indicadores de salud, pero no necesariamente baja los costos allí. Bien, vamos a hablar, Sonia, con Julio Befani, director de Epidemiología, porque en el marco de este día también comienza hoy la campaña de vacunación antigripal. Befani, ¿podemos recordarle a la gente quiénes son los primeros que tienen que acudir a colocarse la vacuna? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Las personas que fueron vacunadas hasta el momento de ahora fueron el personal de salud que se está completando la vacunación. A partir de ahora lo que se hace es el lanzamiento para la población general, el cual tiene la indicación precisa de la vacunación. Todas las personas, cuando decimos las personas que tengan factores de riesgo, son aquellas que están incluidas entre la edad de 2 y 64 años que tienen factor de riesgo y tienen que tener la autorización o el certificado médico para vacunarse. Las personas mayores de 64 años tienen que vacunarse todas sin exclusión. ¿Es gratuita la vacuna? La vacuna sigue siendo gratuita y está en todos los centros de salud, tanto provinciales como municipales. Bien, se llama vacunar entonces a toda esta gente que está en el grupo de riesgo. A toda la población que está en el grupo de riesgo. Le agradecemos mucho a ambos. Así la palabra entonces, Sonia, a este caso de Miguel González, Ministro de Salud, también de Julio Befani. Le agradecemos a las chicas que están del otro lado. Nosotros nos quedamos aprovechando entonces de este desayuno saludable que viene bien, no recordar, hoy día internacional de la salud, todo lo que podemos hacer, incentivar un poquito para estar cada vez mejor. Y también, préstate atención que si estás en el grupo de riesgo que recién mencionaba el doctor Befani, desde hoy te podés aplicar entonces la vacuna antitipada. Gracias, Belén. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.